Hola, hola, abracito. ¿Qué tal? ¿Cómo se ven a nosotros? Por Instagram. El balón viene ahí, que no se usa anestesia, ¿verdad que no? Que no hay uso de endoscopía ni nada por el estilo. El balón Joel que se agarra aquí, así de esta manera, se coloca bien atrás, así, y se suelta ahí. ¿Qué edades? ¿Cuánto malo es pierdo, por favor? Bien, un poquito más, un poquito más ahí, eso. Parar sin parar, un poco más, y ya estamos terminando, ya llegamos. Pura pesa, ideal para que me rebajes tonificado, ¿ok? Que no es lo mismo que me rebajes así, totalmente flaca, sino que te veas saludable. Después, es importante entender que el balón se va a desinflar en cuatro meses. Cuando vayas a dormir, es encima del lado izquierdo, ¿ok? Encima del lado izquierdo, para que nada te moleste, ¿ok? Así, terminamos. Larios y pavos, lados y pavos, lados y pavos, lados y pavos. Así, así, así. Se me cuenta. Gracias, y bien. Gracias, y bien. Gracias, y bien. Gracias, y bien.